¡Ven, Mía! ¿Qué quieres, mamá? Mía, tenemos que ayudar a la abuela. A ver, ¿qué te pasa? Papi, solo peleé. Y tú quítate, que desde que llegaste a mi vida... Así es, tú no sabes algo de tu ñañita. No, mamá, no he sabido nada. ¡Mía! 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 No te vayas. No te vayas.